salmo 12 oración pidiendo la ayuda de dios sálvanos señor pues ya no hay creyentes fieles ya no hay hombres sinceros unos a otros se mienten hablan con hipocresía y doble sentido arranca señor de raíz a los hipócritas y fanfarrones a los que dicen con tener boca nos basta nuestra lengua nos defiende quién se atreve a darnos órdenes esto ha dicho el señor a los pobres y débiles se les oprime y se les hace sufrir por eso voy ahora a levantarme y les daré la ayuda que tanto anhelan las promesas del señor son puras son como la plata más pura refinada en el horno siete veces tu señor nos cuidarás siempre nos protegerás de tales gentes los malvados rondan por todos lados y todo el mundo alaba la maldad